Podrían pedirle a Jesús o a la Virgen María, pero estos hombres y mujeres en un cementerio de Caracas prefieren beber aguardiente y fumar tabaco mientras hacen sus peticiones ante la tumba de Ismael. Según la historia popular, Ismael Sánchez fue el líder de una corte espiritual formada por una docena de delincuentes adorados en Venezuela y que robaban a los ricos para ayudar a los pobres. Él le daba más que todo a la gente humilde, pobre, que nunca en el tiempo de la cuarta la gente pasaba mucho de necesidad, mucha hambre, los niños no comían y mientras los otros ricos comían, él más bien cuando le da los camiones, se los robaba, se los traía para el barrio y le daba a los pobres. Son muchos los que acuden a solicitar la protección de Ismael. Policías que buscan resguardo espiritual, delincuentes que quieren salir airosos del delito, incluso mujeres agredidas por sus maridos. Y cada uno tiene su historia particular para contar. Mi hijo es fiel creyente de Ismael, pero Mejía me lo ha salvado en más de una oportunidad de traco, de robo, de todo. Incluso una vez en Sebu Carlos lo persiguieron con pistola, llegaron a donde estaba él, se quedaron viendo como que se vieron un espanto, se dieron la media vuelta y se fueron. La historia de Ismael se pierde entre el mito y la realidad. Pero a pesar de eso, está claro que su figura de Robin Hood genera una admiración enorme entre aquellos dispuestos a creer en él. Después de una reventa, después de una reventa y después de una reventa.